El kibbutz Nir Oz, ubicado al sur de Israel y muy cercano a la Franja de Gaza, fue atacado el 7 de octubre por la organización terrorista Hamas. Ahí se encontraban Yair y Eitan, quienes fueron secuestrados por los terroristas. Hoy, a poco más de tres meses del atentado, su padre Itzik sigue sin saber de ellos. Buenas tardes a todos. Para mí es un protocolo lo de buenas tardes. Desde el 7 de octubre ya no hay nada bueno. Soy el papá de Yair y Eitan Horn, que fueron secuestrados del kibbutz Nir Oz. Yo vivo en la zona de Otefaz hace muchos años. Con Yair tenemos una rutina de años que cada vez que suenan las alarmas, suenan las sirenas. Yo le escribo, le hablo, le pregunto si sonaron las sirenas, si están en el cuarto de seguridad. Ese sábado también nos llamó la atención porque era muy intenso el bombardeo. Yo vivo en Ashkelon, el bombardeo era intensísimo. Y le escribí. Y me contestó Itzik, te estás poniendo cada vez más viejo, ya te olvidás que estamos tan cerca del alambrado que los misiles nos pasan por encima. Chau, chau, cuídate, cuídate. 7 menos 20 de la mañana. Y eso fue lo último que supe de él. Después se fueron desarrollando los hechos, nos fuimos enterando por la televisión. Y cuando escuché que había combates en Nirim, que es el kibbutz que está enfrente de Nir Oz, imaginé que también había Nir Oz. En el interín en Ashkelon también se cayó el internet, se cayeron los teléfonos, el país era un caos. No me pude comunicar en toda la noche. Al día siguiente tampoco. Después ya vi por la televisión que mostraban las películas de la gente que secuestró él jamás. Y yo pensé para mí, pobre la gente que se enteraba por la televisión que raptaron a su familia. Cuando a las once y media del mediodía pude volver a comunicarme con alguien de Nir Oz, pero yo ya tenía una mala sensación en el estómago. Y me dijo Itzik, no están. Entonces yo le digo, ¿quién no están? Me dicen, no, Eitan vino de visita. O sea, y ahí viven Niros, Eitan vive en Kfarzaba, era Simchat Torah, Ajak, fueron a pasar la fiesta. Me dijo Itzik, no están por ningún lado, los buscamos toda la noche, los buscamos hoy, no aparecen. Los buscamos por todo el kibbutz, no aparecen. Entre los cuerpos que están tirados por los caminos del kibbutz, no están los cuerpos de él, de ellos. Enseguida empezamos los trámites, hospital, policía. En ninguna de las películas que aparecían, que se llevaban gente, aparecían ni Ayr ni Eitan. Y quedamos a la conclusión que se los llevaron a Gaza. Un mes, más o menos, tres semanas, un mes, pasó hasta que la Tzabá tomó contacto con nosotros y nos avisó que estaban en carácter de desaparecidos. Para quienes vivimos en América Latina y pasamos las dictaduras militares, el término desaparecido es una, perdón por la expresión, es una doble patada en los huevos, porque todos sabemos cómo terminaron los desaparecidos. Después de más de un mes, vinieron de la Tzabá y nos dijeron que, no, que estaban secuestrados. ¿En base a qué? ¿Inteligencia? ¿Es mi inteligencia? No importa. Y con la primer tanda de mujeres que fue secuestrada, fue liberada. De las 13 mujeres que salieron, 12 eran de Niroz. Y yo estaba, a mí me sacaron de Ashkelon, me mandaron a Arcia y en el hotel que yo estaba, estaba Natalí, la hija de esta señora Ofelia. Entonces, gracias a ella, que ella preguntaba por la mamá, que tampoco nadie la veía, a medida que iban saliendo se estaba poniendo más loca. Nadie la vio porque la mamá se la llevaron directamente a una casa. O sea, la yihad se llevó gente a casas, jamás a los túneles. Pero hubo gente que dijo que fueron con ellos en los túneles, otras que los vieron en los túneles. Y ya la última que salió, contó que ya los separaron. Eso es lo último que sabemos, pero esta ya es una noticia de, ellos tienen más de un mes, un mes y medio casi. Esa es la, el cuento, no hay gran cosa en el cuento. Miren, estamos en el día 100. Es de no creer. No, no, no podemos creer que ya pasaron 100 días. Ya pasaron 100 días y siguen, y siguen adentro. Yo, a partir del día 8, que me enteré de lo del secuestro, ahí cambió mi vida. Mi vida cambió. Yo desde ese día vivo para contar la historia, para reportearme, para hablar. Yo hablo. Muchos me habrán visto. A quien me pone un micrófono, yo hablo. Si tengo que hablar con radio, jamás. Yo hablo con radio, jamás. Si tengo que hablar con el diablo, yo hablo con el diablo. El tema es traer a los chicos de vuelta. No solo a mis hijos, a todos. Pero el tiempo pasa. El tiempo juega en contra de ellos. Yo, en lo personal, las ideas están bastante divididas. Yo digo siempre lo mismo. Yo no soy ni un experto en Medio Oriente, no soy un experto en temas de seguridad. Soy un simple y humilde maestro. Y pregunto, ¿quién me puede asegurar a mí que la presión militar es lo que va a liberar a los secuestrados y no cuando él jamás se vea en la espada contra la pared, no decida matarlos? Si en total ya mató 1.200, 1.400, 166 más, le va a dar absolutamente nada. Por otro lado, yo digo, cuando escucho, yo sí sería asinuar. Y escucho que todo el tiempo dice, cuando lleguemos a la cabeza de asinuar, los vamos a matar. Y si llegan a salir de Gaza, los vamos a matar donde los encontremos. ¿Para qué voy a negociar? Si igual me van a matar. Por otro lado, sé que lo que le queda de su seguro de vida son los rehenes, hasta que se pudra de los rehenes. Y yo primero pedía. Ahora le exijo. Le exijo al gobierno de Israel. Que es el culpable y el responsable de lo que les pasó. Porque él es el culpable y el responsable. Porque los abandonó el 7 de octubre. El ejército no estuvo. La inteligencia no estuvo. La gente que vive en los kibbutzim alrededor de la franja de Gaza eran todo el tiempo el escudo humano. A Niros el ejército no llegó. No llegó. Todos los combates, todo lo que pasó en Niros fue lo que la quitad con Enutle, el grupo de defensa interno. Cuando llegó el ejército ya estaba todo acabado. Entonces tienen la responsabilidad y la obligación de traerlos de vuelta. Entonces yo pregunto si esperaron tantos años para derrocar al jamás. Paren la guerra. Paren. Saquen a los rehenes. Y después hagan con el jamás y hagan la Gaza con lo que quieran. ¿Quieren borrarla del mapa? Bórrenla. Traigan primero a los secuestrados. Lamentablemente, por más que hoy tuvimos una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores Nueva. Y en el gobierno todos siguen con la misma estrategia. Derrocar al jamás, rescatar a los rehenes. No van de la mano las dos cosas. No van de la mano. Bueno, nosotros cargamos no solo con el dolor por nuestros hijos. Cargamos con el dolor de todos los soldados que están peleando. De los soldados que están cayendo. Están cayendo como moscas. En el intento de salvar a nuestra gente. Ya hubo tres intentos fallidos. Uno que fue la desgracia que dispararon. Es una desgracia. Pero quiero decirles otra cosa. Cuando me dicen que hay que castigarlos, ya tienen suficiente castigo por haber hecho lo que hicieron los soldados. Pero cuando uno ve una bandera blanca, sea palestino, sea del Congo, no se dispara. ¿Ok? Y ellos dispararon. Es otro tema. Pero hasta ahora son todos cadáveres que traemos de la franja de gas. Basta. Basta. El tiempo juega en contra. Vemos como vuelven los soldados de ahí. Con infecciones, con enfermedades. No sé qué comen, no sé qué toman. Si comen o no toman. También escuchamos las barbaridades que cuentan las mujeres que fueron liberadas. Y no hay más tiempo. Y no podemos permitir otra negociación de liberación en cuotas. No hay más. No puede haber más liberación en cuotas. Que mujeres. Hasta me han dicho que a lo mejor va a haber mujeres. Primero mujeres, chicos. Gente enferma. Ancianos. Después de 100 días en los túneles. Todo el mundo está enfermo. ¿Quién no está enfermo? Después de 100 días que no ves la luz del sol. Que te van corriendo de un lado a otro. Que seguramente los maltratan. Hay tortura, no solo psicológica, me imagino que física también. Me imagino. Así que basta. ¿Cuánto más vamos a esperar? Lamentablemente no están nuestras manos. También tenemos mucha bronca porque vemos que Israel no promueve cosas. Que hasta ahora espera que los demás propongan. Ahora hablan de que hay una propuesta de Qatar y de Egipto. Que a cambio de que... Los tipos no se van a ir a ningún lado. No se van a ir. Ya lo que nosotros pedíamos de entrada. Acá hubo mucha gente que al tercer día. No yo. Ex comandantes en jefe del ejército y ex ministro de defensa. Que dijeron. Propongan los 6.000 que están presos acá. Por los 250. Si total tarde o temprano lo vamos a volver a agarrar. No aceptaron desde acá. Tampoco aceptaron desde allá. Y ahora él va a pedir lo que sea. Si hay presos palestinos en Uruguay o en Argentina o en México lo va a pedir. Pero ese es el tema. No hay más tiempo. No hay más tiempo. Esas son las palabras de Itzik Orn y de millones de israelíes que exigen que los secuestrados sean devueltos a casa. No hay más tiempo. No hay más tiempo. No hay más tiempo. No hay más tiempo. Gracias.